Con el permiso del Gran Supremo Aquí me presento con mi parranda Sabor, tradición y gaita Pa'lante abriendo senderos Y con los palos tocando los cueros El ritmo del cuatro y de la charrasca Llegó la fiesta, bailen con ganas Que hasta mañana será alberguero Con el permiso del Gran Supremo Aquí me presento con mi parranda Sabor, tradición y gaita Pa'lante abriendo senderos Y con los palos tocando los cueros El ritmo del cuatro y de la charrasca Llegó la fiesta, bailen con ganas Que hasta mañana será alberguero Rayos del Catatumbo por la mañana Barinas también con gaita Samaracaibo quiero cantar A nuestra virgen chinita Con brisa palma y una sonrisa Aquí te espero chiquinquirá Rayos del Catatumbo por la mañana Barinas también con gaita Samaracaibo quiero cantar A nuestra virgen chinita Con brisa palma y una sonrisa Aquí te espero chiquinquirá John Jairo Quintero Vargas Gózala con el ángel de la llanura En el estado Barinas En esta tierra de mares que seño se come a yaqui carne a la vara Con arpa cuatro y maraca Con brisa palma y una sonrisa Y a nuestra virgen chinita Con brisa palma y una sonrisa Aquí te espero chiquinquirá Mi chiquinquirá Mi chiquinquirá Mi chiquinquirá ¡Eita! Mi chiquinquirá Los prensa Mi chiquinquirá Sí existen Los prensa antes Gracias. Gracias.